¿Qué tal? Gusto saludarlos. Aunque ahora quiero hablarles de un tema bien importante. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, de la erradicación de la violencia contra las Mujeres. Bueno, hemos de pensar, erradicar la violencia está muy complicado, ¿verdad? Pero bueno, todos podemos poner nuestro granito de arena. Quiero comentarles que muchísimos, bueno, un porcentaje muy alto de mis pacientes han tenido violencia desde niñas, ¿sí? Muchas han tenido abuso sexual cuando estaban pequeñas. ¿Y saben qué? Lo guardaron, ¿sí? Lo tienen reprimido, pero su vida ha sido un constante de otros abusos, ¿no? De sufrimiento, de depresiones, de ansiedad, de cuando tienen sus hijas, de exceso de cuidados a las hijas, pero no les platican por qué. Y las hijas se sienten mal y dicen, es que mi mamá no me deja crecer, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque a nadie le han platicado. ¿Y saben qué? He tenido pacientes que han ido con muchos psiquiatras, que toman medicina, que las han internado. Y una vez le dije a una de ellas, oye, ¿le comentaste al psiquiatra que tuviste violación? No, ¿pero cómo es posible? Si ahí están todos tus problemas, de ahí viene todo el origen. Es que no me dio confianza. Y eso sucede muchas veces, ¿no? Que nada más es poner el diagnóstico de acuerdo al manual de psiquiatría, de todos los trastornos mentales. Ay, sí, es que, pues tiene depresión, es bipolar, ¿no? Te ponen la etiqueta, pero no buscan la causa, no buscan la causa. Y entonces a mí, bueno, es algo, le digo que las abejitas acudimos como al panar, ¿no? Como yo también de niña tuve abuso sexual, como que hacemos una conexión como que nos olemos, ¿no? Y entonces me platican muchas, muchas historias, y afortunadamente muchas de ellas han sido resueltas y llevan una vida mejor. Yo para eso tengo un taller que hago, es un retiro de fin de semana, donde tratamos estos temas, donde les ayudo a que lo hablen, a que lo compartan con las demás, y eso alivia muchísimo. Es un gran, gran alivio poderlo compartir, ¿no? Poderlo ver enfrente, que ya no lo estés reprimiendo porque ese es un gran, un gran cansancio. Estás lo reprimiendo. ¿Y qué te va a traer esa, esa, toda esa historia dolorosa que se queda guardada, ¿sí? Se va a mostrar en somatizaciones. ¿Qué son las somatizaciones? Esas enfermedades, colitis, la gastritis, el estreñimiento, el silencio, la introversión, o sea, estar introvertidas y no querer compartir, esa depresión, eso no poder, no poder dormir. Ay, algo saben que bien, bien, bien importante, ¿no? La falta de deseo sexual. El no tener un orgasmo. El que no les dé placer, bueno, por las actividades cotidianas. Ese síntoma se llama anedonia, y eso es muy, muy de la depresión, ¿sí? Luego, luego es un síntoma de la depresión. Y el otro, el andar de un lado para otro, ¿no? El ansia, como dicen, ¿no? Estar ansioso, igual, ¿no? Entonces, yo los invito a que recuperen su autoestima, porque la autoestima con un abuso sexual queda muy lastimada. Otra vez a recuperar su autoestima. A ir a terapia. Compartirlo con alguien que crean que puede ser de utilidad para ustedes. Eso ayuda muchísimo. Tampoco tienen que llevar una terapia larga, larga, y esperar que un medicamento les quite el problema. No saben ustedes cuántas personas han venido a mi consultorio y que vienen por otra cosa. ¿Y saben a qué? A veces atraer a los hijos por problemas escolares, porque son muy problemáticos, y resulta que al hablar con la mamá, ella tuvo abuso sexual y no se lo ha dicho a nadie. Y viene, les digo, por otras situaciones. Entonces, yo les invito a que una manera de erradicar la violencia es la autoestima en sus hijas, ¿sí? En nosotras las mujeres. No tiene que ver con si tienes dinero o no. No, yo conozco muchísimas mujeres empresarias con estudios, con maestrías y doctorados, y que su autoestima no está en buen nivel. Entonces, yo las invito a eso, ¿no? A cultivar la autoestima. No, no importa que ya estén mayores, pero desde pequeñas. Enseñar a sus niñas a que sepan poner límites. A la comunicación, a que se comuniquen con ustedes. Eso es bien importante. Un evento traumático, como es un abuso sexual, platicado con la familia, cuando les ayudan, no va a dejar esas huellas, esos trastornos que podríamos tener en la vida adulta, no va a dejarles un trauma. ¿Por qué? Porque lo resolvieron en el momento. Entonces, yo estoy para ayudarlas. Por aquí van a encontrar mi teléfono. Y estoy para servirles y ayudarlas en todo lo que pueda. Gracias.